Buenos días Iglesia, buenos días hermanos, buenos días amigos. Damos gracias a Dios, ya hoy es 21 de noviembre de 2021. Que bueno, 21, 21, verdad, que bueno. Damos gracias porque podemos entender que la necesidad nuestra de estar aquí hoy es para adorarlo y recibir el bien de su palabra. Especialmente hoy estaré hablando acerca del Día de Acción de Gracias. Ese es el tema del Día de Acción de Gracias y es importante que nosotros pues tengamos en cuenta esta celebración que es de origen cristiano y que todo el mundo lo celebra porque es la oportunidad de estar con las familias donde se reúnen para una vez al año todos juntos dar gracias a Dios por todas las bendiciones recibidas durante todo el año, bendiciones físicas, materiales y espirituales. Que bueno que podemos nosotros recibir ese bien y que bueno que el mundo pueda tener un día presente, verdad, el Día de la Acción de Gracias. Hoy estaremos estudiando dos pasajes. El primero se encuentra en el Salmo 100, del 1 en adelante, del 1 al 3, dice así. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Que bueno, la tierra hoy se regocija y todos los habitantes, verdad, en su mayoría muchos, pues cantamos alegres a Dios, alabanzas, es especial el recordatorio este porque es el momento en el cual tú y yo podemos reconocer que hay un Dios creador del mundo, creador de todas las cosas que en el mundo hay y creador nuestro también. Pero además de eso el salmista aquí dice algo, servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo. Lo importante es que el regocijo hoy esté en la mayoría de los hogares en todo el mundo, aquí en Estados Unidos, Canadá, en todo el mundo, en todo el mundo que lo celebra. Pero tenemos que tener en mente algo, solamente un día para reconocer a Dios, solamente un día para dar gracias a Dios, solamente un momento del día en el año o de un día en el año para dar gracias a Dios. Piensa, Dios y el salmista nos dice aquí que tenemos que servirlo con alegría, significa que a pesar de las circunstancias que tengamos en esta vida, tenemos que dar gracias por ser hijos, porque si es hijo significa que vino a este mundo. Tenemos que dar gracias a Dios también por nuestros padres, porque si es hijo, verdad, es padre, o sea, tiene padres, ha tenido personas que le dieron la posibilidad de su progenitura. Pero también, verdad, si tiene el bien de haber estado casado o estar casado, da gracias a Dios por eso, porque tiene que reconocer que Dios le ha dado la oportunidad de tener a una persona en su vida. Si tiene hijos, wow, otra razón por la cual dar gracias a Dios, porque Dios le ha dado el bien de ser responsable también y de tener descendencia. Así, como tuvo sus padres, usted también se ha constituido por voluntad de Dios en su creación de ser padre. Cuando digo padre, es genérico, o padre o madre. Entonces, desgracia a Dios por sus hijos. Desgracia a Dios por ellos y sirva a Dios. Aquí podemos decir algo. Sea buen padre, así como de haber sido un hijo. Y sea buena madre. Tenga un compromiso real con su familia, porque es el propósito de la familia. La familia es lo que conforma a la sociedad. Las sociedades están compuestas en toda la humanidad por familias. Si no lo tiene y tiene oportunidad, haga su familia para que disfrute de ese bien. Tener hijos es la oportunidad que nos da a los buenos padres de hacer más cosas. Nos da vida, motivación, porque tenemos ocupación. Hacemos cosas impensables. ¿Sabe por qué? Porque es un amor incomparable. Es un amor real cuando usted es buen padre o buena madre. Así que, es un día importante también. Pero al decir, sílvalo a Jehová de todo tu corazón. Venir ante su presencia con regocijo. Su presencia es cada día. No es solamente para un minuto, o una hora, o tres horas en el año, o un día. No. Dedíquele tiempo a su familia. Sus padres lo necesitan mientras usted pueda. Atiéndalo. Sus hijos lo necesitan mientras tú, usted pueda. Ore por ellos, si no puede hacer más nada. Y si puede hacer algo más, colabore con ellos. Porque ese vino por el bien de la vida. Y es una razón por la cual damos gracias a Dios. No todo el mundo tiene la oportunidad de ser padre. Por tanto, si lo es, si lo es, sirva a Dios siendo un buen padre. Y mejorando cada día en esa función, en esta vida. También, reconocer que Jehová es Dios. ¿Por qué? Porque dice, Él nos hizo y no a nosotros. Y no nosotros a nosotros mismos. Otra importancia. Cuando usted sirve a Dios es porque lo reconoce. Y hay que reconocerlo cada día, cada día, en todo. Cuando yo me levanto en la mañana y respiro, ¡guau! ¡Qué bendición! Cuando tantos otros no pueden tener esa oportunidad, ya su vida en este mundo pasó. Pero también, cuando salgo e interactúo con su creación, ¡guau! Sigue la bendición porque veo la majestad y el poder de Dios sobre mi vida. La majestad y el poder de la creación de Dios, beneficiándonos a todos los hombres. Así que es una manera importante, ¿verdad? De reconocer. Y cuando usted ve su creación, usted también lo reconoce a Él como su creador. Es un día importante también porque damos gracias por todas las cosas que tenemos. Dios nos ha bendecido. Pero también dice aquí que necesitamos, necesitamos guardar esa relación especial con Él. Porque pueblo sumos y ovejas de su prado. Qué bueno que Dios nos tenga a nosotros, ¿verdad? Cuidado, guardado. Somos ovejas de su prado. Él es nuestro pastor. Ya lo sabemos, el Salmo 23. Yo voy a mi pastor, nada me faltará. Qué bueno, qué bueno que Él sea mi pastor, pero nada me falte a mí ni a los míos. Que Él pueda suplir para todas nuestras necesidades en todo el tiempo. Realmente es importante reconocer y sentirnos bendecidos y dar gracias a Dios porque somos su pueblo. Hoy, dé gracias a Dios porque en toda la humanidad, todos aquellos que estemos celebrándolo por ese motivo, pues nos estamos declarando parte del pueblo de Dios en toda la humanidad. Somos uno, somos un pueblo en toda la humanidad, agradeciendo a Dios el próximo día, el próximo jueves 25, cae 25, el día 25 de noviembre. Pero todos los días, hoy también damos gracias a Dios porque lo estamos orando en el Espíritu de verdad y ya estamos preparándonos y preparando nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros deseos en el Espíritu para ese día también estar gratificados con las recompensas de nuestra familia. Benditos sean todos aquellos que hoy puedan estar haciendo planes o ya entre ustedes estén disfrutando con el bien de tener toda su familia y juntos planificando con regocijo lo que van a hacer, lo que van a comer, cómo van, qué bueno, qué bueno, qué bueno, pueblo suyo somos. Si nos constituimos así, bendito sea su nombre. Ese día, ¿qué debemos hacer? Dice la Biblia en el Salmo 105, nos explica qué debemos hacer el día de la acción de gracia. Número uno, alabate a Jehová, invoca su nombre. Ese día también, como decía el salmista ya con esta mente preparada, tenemos que bendecirlos, preparemos cánticos, dos o tres cánticos, preparemos maneras también, digamos también nuestros propios versículos, renovemos nuestros compromisos de Dios, levantemos nuestro amor y nuestros corazones a nuestra familia. Será momento también de pedir perdón o perdonar a aquellos que por alguna razón, ¿verdad?, no forman parte directa de nuestras vidas. Será un momento especial, será un momento especial por lo cual sentirnos gratificados por la gloria de Dios en nuestra vida. Será un momento especial para que dejemos que nuestros corazones sean renovados, renovados ese día por medio de la bendición de Dios en nuestras almas. Sentir, sentirnos felices con todos, pero también sentirnos abiertos para todos. comenzando de nuestra familia, también a nuestros amigos, a los hermanos, a todos. Y también será un momento para en nuestra mente recordar a aquellos y liberarnos, y liberarlos. Liberarlos de nuestras mentes. Es un día en el cual nos apartamos de todo afán, también para recibir la bendición de sentirnos que somos libres, pero también liberamos a otros de nuestros perjuicios. Qué bueno que tenemos esa posibilidad. Así es como usted alaba a Dios, alaba a Dios, perdón, siendo limpio de mente, de alma y de corazón, libre de espíritu. Otra razón, dice, date a conocer sus obras en los pueblos. Contarles a otros de que la celebración en su familia es producto de la alegría que tienen por ser cristiano, por haber obedecido el Evangelio, por usar todos los medios y las redes que usan para usted a gloria a Dios ese día. También date a conocer que lo que usted hace, no lo hace solamente para estar por la familia, sino por la gratitud a Dios, porque Dios lo ha hecho en su vida. De un testimonio de 15 segundos, de 10 segundos, acerca de lo que usted siente en su corazón, en su mente, en su alma, de todo el bien que Dios le ha dado, de la alegría, pero que ha sido todo producto de Dios. No den gloria a los hombres, no den gloria a sus padres, den gloria a Dios, porque es un propósito por el cual nos reunimos ese día. Y no podemos perder de mente, ¿verdad? No podemos perder el enfoque que esta celebración del Día de Acción de Gracia es, porque en primer lugar, daban gracias a Dios por el bien recibido en una tierra extranjera. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y aquellos que somos extranjeros también, y estamos viviendo en otras tierras, demos gracias a Dios por esta oportunidad, y demos gracias a Dios por todo, pero usemos, usemos las redes, lo que hagamos, si posteamos fotos, lo que sea, pero que ese día sea para dar a conocer que ustedes son cristianos, y que ustedes sienten, ¿verdad?, esa gratitud a Dios por haberle concedido esa oportunidad también. Dice, cantarle, cantarle el Salmo, hablar de toda su maravilla. Importante. Es importante que saquemos un tiempo y estudiemos algo de la Biblia, o, como les dije, compartamos un versículo bíblico, el que más le guste, y podamos dar gracias a Dios, porque ese versículo nos ayudó este año. Porque yo puedo tener uno, dos o tres versículos, pero algunos, ¿verdad?, que en este año me han ayudado a ser mejor, han elevado mi alma, mi espíritu, me han limpiado mi mente, han quitado mi corazón, me he sentido regocijado, porque han liberado mi espíritu de tantas cosas malas y de tantas batallas que día a día sostenemos en este mundo. Entonces, es la oportunidad también de usted decir, gracias a Dios, porque yo me siento libre de este mal pensamiento, pude perdonar, pude hacer algo, o tenía temor y este versículo me ayudó. Claro que sí, usa ese día, usa ese día para eso, ¿verdad? Use la palabra de Dios y vuelva a cantar, como dice, siempre haga un plan, un devocional, voy a cantar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y siempre en cada intermedio, pues cante, alabe a Dios, use ese día para eso. Dice, el 3, gloriaos en su santo nombre, alérese el corazón de los que buscan en Jehová. ¡Wow! Ponga sus metas, su perspectiva, todos aquellos que quieren el futuro, ore, dé tiempo a eso y regocíjese y véase disfrutando de ese bien, siéntase gozoso en el espíritu, porque usted y los suyos tienen una perspectiva de bien. Y yo deseo esto para mi familia, deseo esto, deseo disfrute un momento de alegría, es para eso la acción de gracia, libre de pensamiento de todo. De ese día, no le voy a decir que esté enfocado, sino que esté disfrutando de la gloria de Dios en su vida, que esté gozoso, que sienta amor, que no piense en nada, que solamente disfrute con lo suyo y el bien de todo lo que Dios le ha conseguido en esta vida. Dedique ese momento a ese momento especial y saque fotos de ese momento para que se lo pueda enseñar luego a sus hijos o a los hijos de sus hijos, a sus nietos, a sus nietos, o lo tenga de recuerdo en las redes sociales y como sucede a veces. Muchas veces te dice, cada cuatro años, cada tres años, o el año que viene, te mandan un recordatorio de lo que estuvo pasando en tu vida y tú lo recuerdas, un recuerdo grato. De eso se trata, de mantener un recuerdo grato. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder. Otra razón, este es el Salmo 105, es maravilloso. Estúdienlo en su casa y véanlo. Dedíquenlo a ese día. Ese día, pues, saquen de todo, experimenten. Dediquen media hora, 40 minutos. Disfrútenlo. Hagan un culto de alabanza a Dios o un momento de oración. Háganlo en medio de la comida. Hablen de todo, pero hablen primeramente de Dios. Hay que en un tiempo hablar de Dios, ¿verdad? Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre sus rostros. Eso es oración. Señor, necesitamos que nos ayude a vivir en santidad. Es un momento en que usted también renueve su pacto con Dios. Es un momento en que usted recuerde, Señor, perdóname por mi falta, perdóname. Y ayúdame, dame la oportunidad. Pero no lo haga desde el punto de vista dramático. No. Hágalo con rejuicio. Señor, perdóname y gracias porque me has ayudado y me ayudará. Pongo esta situación difícil ante ti. Pongo este pecado. Ayúdame y dame fuerza. No es un día de llorar. Es un día de júbilo y pídale con júbilo y con alegría a nuestro Dios. Confiese. Pero también disfrútelo de una manera diferente. Porque cuando usted hace el poder de Dios, ¿verdad? Se manifiesta sobre usted y tenga confianza en que Dios le va a ayudar a superar cualquier situación. Dice, acordaos siempre las maravillas que Él ha hecho. Wow. Otra razón por la cual este año Dios me ayudó. Dios me ayudó. Dios me ayudó. Dios me ayudó. No, yo pude hacer esto. Usted no ha podido hacer nada. Porque todo viene en la mente de Dios. Y Dios lo pone en su mente porque Él lo ha planificado. Y usted tenga en su mente presente a lo suyo. Conozco buenos cristianos. ¿Saben qué? Que han tenido éxito en su vida y ellos en lo personal reconocen que ha sido Dios. Pero su familia no. ¿Sabe qué ha pasado? Su familia se ha ido de la iglesia porque han visto en el papá la capacidad de resolver los problemas. Y el Padre, por alguna razón u otra, no sé qué pasó, pero no le dio gloria a Dios. Y eso es difícil. Los cristianos tenemos que saber que todos nuestros éxitos son éxitos porque vienen del cielo. Y Dios nos da el favor nuestro ante los hombres. Y Dios nos da la sabiduría para poder resolver. Y Dios nos da la bendición de los talentos. Si es una persona que hasta ahora el Señor le ha ayudado y ha habido bien, sígalo haciendo, pero dé toda gloria a Dios. Todas las cosas que diariamente hace en su vida, Él lo hace por el bien. Son maravillas de Él en su vida. Aprovechelo lo mínimo y dígalo a sus hijos. Cuéntaselo ya. De hecho, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Dios pues le había dicho al pueblo por medio del profeta que lo escribieran en los dinteles, las puertas, todo. Escriba ese diario, haga un diario de todas las cosas que han sido difíciles y que Dios le ha ayudado. En lo más mínimo. Por eso, un cristiano celebra todos los días. Porque no puedo levantarme sin dar gracias a Dios cada día. No puedo almorzar o comer o comer cualquier cosa sin dar gracias a Dios. Por muchas cosas. En primer lugar, porque tengo el producto. Porque tengo el dinero para comprarlo. Porque tengo la posibilidad de hacerlo. Porque tengo apetito. ¿Cuántos tienen comida abundante? Y no tienen apetito, no pueden comer. Por alguna razón que sea. Lo importante es que lo que usted pueda hacer, hágalo. Pero cada día. No obstante eso, tenemos este día también. Es un día para que todos podamos recordar la maravilla de Dios. No importa cuántas cosas Dios ha hecho en mi vida. Así que el Salmo 105 es un Salmo que nos ayuda a entender. Dice de sus prodigios y de los juicios de su boca. Un prodigio son los milagros. Cosas inconcebibles Dios hace por usted. Como dice Efesios 3.20. Cosas que aún ni usted se imagina. ¿Verdad? Que el poder de Dios actúa abundantemente en todo. Entonces, cosas que usted... Yo no imaginaba que esta semana iba a viajar a Cuba. Y Dios cambió todo. Y por la gloria de Dios, hoy, estaré, tal vez, retornando de Cuba y dando gracias a Dios con mi hijo aquí, en Estados Unidos. Porque estuve en Cuba. Estuve en Cuba sin haberlo planificado. Y doy gracias a Dios desde ese momento. Porque hay muchas cosas buenas. Hay muchas cosas buenas sobre nuestra vida. Pero Dios me cambió. Y eso fue un milagro. Todo ha sido. Por lo demás, para terminar, dice... Oh, vosotros, descendencia, habrán sus siervos. Hijo de Jacob, su sexto rido. Somos escogidos por Dios para vida eterna. Todo el que tiene vida en este mundo, tiene la posibilidad de hacer eso. Dios bendiga este día. Dios bendiga esta enseñanza. Recuerda el Salmo 105. Úselo. Y pase un día de acción de gracias con el Señor. Pero, mi deseo es que todos los días sean días de acciones de gracias. En el nombre de Jesús, deseo que la bendición de Dios reproduce sobre ustedes, sobre su familia. Si se siente triste, anímese. Anímese, porque hay mucho bien de Dios para usted. Si se siente alegre, regocíese. Si se siente solo, ore a Dios y busque algún lugar donde poder estar. Busque alguna congregación cercana en su lugar, que esté abierta y vaya. Pase ese día con ellos. Hay congregaciones que pasan ese día en conjunto. Esté con los hijos de Dios en ese día. No se sienta solo. De lo contrario, manténgase siempre en la presencia de Dios. Bendito el Señor. Y recuerda eso. El día de acción de gracias es un día de bendición de Dios para ti y para mí. Y damos gracias. Damos gracias de que en el mundo, el próximo día 25 de noviembre, estaremos dando gracias a muchos, tal vez millones, millones de personas, millones de creyentes. Estaremos dando gracias a Dios por toda la maravilla. Salmo 105. Disfrútelo con su familia. Bendito sea el Señor. Recuerda, a Cristo te ama. Y yo también en su nombre. Él te desea lo mejor y yo te deseo lo mejor. Bendito sea el Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Feliz semana. Bendito sea el Señor.